Esta grabación en nuestra página y así otra gente que no puede venir hoy la puede ver. Muchas gracias a todos por estar acá el día de hoy en nuestra conversación comunitaria sobre el uso de sustancias en adolescentes y entre menores de edad. Mi nombre es María Jaramillo Botero, yo soy la directora de programas para latinos en North Marine Community Services y quiero tomarme un momento primero que todo para agradecer al equipo de Marine Healthy Youth Partnership, a Melissa y a todo su equipo por su ayuda, por organizar este evento y por garantizar que tengamos los recursos para que este evento sea posible y la gente pueda escucharlo ahora y más adelante. Quiero recordarles que estos eventos nacen de un proyecto que se hizo con folletos sobre Let's Talk o Hablemos que se basan en, que les entregan a los jóvenes en sexto y en noveno grado. Estos folletos fueron desarrollados por diferentes organizaciones como Marine Prevention Network, la Oficina de Educación del Condado de Marine, Marine Healthy Youth Partnership y ODI Free Marine y queremos compartir con la comunidad la información más actualizada y posible. Para los que no saben de este folleto, acabo de poner en el chat el link para que lo puedan revisar. Ahí están los folletos en inglés y en español por si los quieren bajar y los pueden utilizar para más tarde. Yo de verdad les recomiendo porque es un recurso súper útil y tiene mucha más información de la que vamos a hablar el día de hoy. Entonces vamos a empezar con unas presentaciones. Después de las presentaciones es que tendremos algún momento para que ustedes hagan preguntas. Se pueden quitar el silencio y pueden hacer las preguntas después de la presentación o a medida que están las presentaciones pueden también escribir en el chat sus preguntas y nosotros vamos a estar monitoreando las preguntas para hacerlas después. Ok, si pueden encender su cámara sería súper bonito porque obviamente queremos que esto sea una conversación. Bueno, está bien si por ahora no lo quieren hacer, pero cuando acabemos sería súper bonito para que así nosotros podamos verlos a ustedes y sepamos quiénes están acá. Ok, nos encantan las preguntas. A mí yo soy alguien que en todas las presentaciones digo esto y no me va a cansar nunca decirlo. Oye, las preguntas para mí son importantes porque eso me demuestra que ustedes están entendiendo y lo más importante para nosotros todos acá es que la información esté clara. Entonces hagan todas las preguntas que quieran, eso no es ningún problema, ok. Al final de la conversación vamos a tener una encuesta, vamos a poner una encuesta en el chat y esto es súper importante porque entonces eso nos permite ver qué tan útiles son estos eventos, si ustedes los disfrutaron. Y además si completan la encuesta van a ver dos ganadores que van a ganarse una tarjeta de regalo de DoorDash, ok. Y quería empezar como con unos acuerdos, empezar con unos acuerdos de grupo para que nos entendamos todos. Este es un ambiente en donde queremos aprender, ok. Si aprenden algo diferente que no sabían antes, nos encantaría que tengan un poco de compasión con ustedes mismos y no se juzguen por las cosas que hicieron antes, por lo que aprendieron hoy, ok. Entonces se trata de crecer y se trata de aprender el día de hoy, ¿verdad? Quiero que este sea un espacio lo más seguro posible, que tratemos de que si alguno comparte algo, que no juzguemos de que mantengamos la confidencialidad. La información que van a compartir Antonio y Grace y Jessica, súper importante, y esa sí queremos que la compartan con toda la comunidad. Pero si tenemos historias confidenciales, nos gustaría que esas las mantengan confidenciales, ok. Y por último, pues el cuidado personal es súper importante. Es algo que nosotros siempre le recomendamos a todo el mundo. Así que después de esta conversación, los invitamos a que hagan algo por ustedes, que se cuiden de una u otra manera, que eso les va a ayudar y los va como a recargar un poquito la energía, ok. Obviamente me encantaría, a todos nosotros nos encantaría que se queden por toda la duración del evento, para que puedan escuchar las preguntas y puedan participar en las preguntas, ok. Está bien si están cocinando, si están haciendo otras cosas, eso es parte de lo que estamos haciendo, ok. Entonces, vamos a empezar con las presentaciones. Vamos a empezar con Antonio, y voy a presentarlo. Antonio Zavala es un experto registrado en tratamiento de uso de alcohol y drogas, y también es director de programas en Youth Transforming Justice, donde trabaja ayudando a adolescentes a afrontar los años más vulnerables. Bienvenido Antonio, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias María, es un placer estar aquí con ustedes hoy. Y antes de empezar la conversación de alcohol, tabaco y marihuana, quería mencionar un poco acerca de la época en que los jóvenes primero empiezan experimentando con drogas. Tradicionalmente viene siendo los años 12 a 25. Y es importante mencionar que durante esta época hay muchos cambios que están ocurriendo en el cerebro. Y una forma de tratar de, y una comparación que me gusta hacer para que a veces los adultos puedan entender estos años un poco mejor, es que los jóvenes son como un automóvil que está moviendo rápido, que todavía no tienen los enfrenos. Para muchos es divertido y rápido y es emocionante, pero hay peligros con eso si no sabemos cuándo enfrenar. Y lo que vemos con los jóvenes es que al momento de que empiezan usando y consumiendo drogas, lo que el cerebro, un químico que el cerebro viene dejando es dopamina. Y todos tenemos dopamina, ¿no? Es como reconocemos cuál es nuestra música favorita, comida favorita. El cerebro nos deja saber eso porque nos reencompensa con este químico. Pero durante los años 12 a 25 es donde las personas tienen el aumento más grande de esta dopamina. Y porque el cerebro todavía no está completamente desarrollado, la parte de enfrente del cerebro que es responsable para hacer las decisiones correctas para pensar críticamente no está desarrollada. A veces lo que vemos es que nada más hay mucha dopamina, pero no hay una forma en que controlar esta dopamina porque no hay algo en nuestro cerebro que nos está diciendo, hey, hay que enfrenar, hay que parar, no hagas esto. Y mover un poco adelante, yo quiero decir que es completamente normal para que los jóvenes experimenten con todos estos diferentes sustancias. Aunque no los queremos que hagan esto, es algo muy común durante esta época y muy común aquí en el condado de Marin. Y yo quisiera decir como un adulto, muchos de los jóvenes son víctimas de un clima de drogas que a veces como nosotros adultos no hemos podido hecho un mejor trabajo para poder correctar. Entonces, lo más importante que yo pienso que nosotros podemos hacer al momento de que jóvenes empiezan usando es tratando de crear un balance en no permitir que ellos usen y al mismo tiempo tratar de reducir los peligros que los jóvenes pueden ver si están usando estos químicos. Y una de las mejores formas y una de las mejores formas de tratar de crear este balance es de educar a los jóvenes en todos los peligros que existen cuando consumen drogas. Y una de las actividades que yo hago con los jóvenes y también quiero hacer aquí con ustedes hoy es en referencia con cuánto alcohol ustedes piensan que existe. A ver si puedo dejar entrar en el slideshow. A ver si puedo dejar entrar en el slideshow. Perfecto. Perfecto. Quería preguntarles a todos los que están aquí, si ustedes piensan que un vaso de cerveza y una copa de vino y un trago de licor contienen la misma cantidad de alcohol. Entonces, si ustedes piensan que estas tres bebidas contienen la misma cantidad de alcohol, si por favor en el chat pueden entrar a verdad. Si ustedes piensan que hay una diferencia en la cantidad de alcohol que contienen, pueden poner falso. Les doy unos cuantos segundos para que puedan responder. Si ustedes piensan que todos contienen la misma cantidad de alcohol, quiero escuchar eso. Por favor, déjenmelo saber. Ok, Beatriz, yo aquí ponen falso, falso. Entonces, eso me deja saber que ustedes piensan que hay una diferencia. Si yo iba a adivinar, yo pensaría que la mayoría de ustedes piensan que este shot glass, el más chico, viene conteniendo el aumento más alto de alcohol. Pero como podemos ver en la pantalla que sigue, todos contienen, es falso, pero todas vienen conteniendo la misma cantidad de alcohol. Entonces, una cerveza contiene la misma cantidad de un shot glass y vemos que muchos de los jóvenes no reconocen esta diferencia. Y el error que cometen muchos jóvenes cuando empiezan a tomar, porque sabemos que jóvenes toman mucho y toman mucho rápido, es que tratan de tomar la más alta cantidad de bebidas que pueden. Y a veces empiezan tomando los shot glasses que tienen una cantidad muy baja de, muy baja de contento, como se puede decir, una cantidad baja de líquido. Y por esa razón es muy fácil tomar mucho, mucho de esos tragos, porque la panza no se llena tan rápido como si alguien tomaría tres cervezas. Al momento de que alguien toma tres cervezas, se empieza a sentir incómodo y dice, sabes qué, necesito empezar tomando un poco más, más calmado. Pero para los jóvenes llegan al punto de que no se recuerdan mucho, porque por la cantidad alta de alcohol que vienen, que vienen tomando. Y sé que muchos que están aquí ya conocen el alcohol. Muchos venimos de países de Latinoamérica y en Latinoamérica el veneno más común ahí viene siendo el alcohol. Tenemos familiares, amigos que a un punto y a otro han batallado con el alcohol. Pero aquí en el condado de Marin también es algo muy común. Somos uno de los condados más saludables, pero también somos uno de los condados que tienen el nivel más alto de beber a niveles extremos. Y quiero mencionar una de las gran diferencias en gran diferencias de adultos tomando y jóvenes tomando. Yo tengo una imagen de en mi mente de recordando a mi papá regresando del trabajo y tomando una cerveza en su silla favorita. Y en unos 15 minutos él ya estaba dormido porque alcohol es un depresivo. Entonces el corazón, el corazón se mueve un poco más rápido. La persona respira un poco menos y eso causa que la persona se vaya a dormir. Pero con los jóvenes tienen el efecto, tienen el efecto diferente en que los jóvenes le da mucha energía al alcohol. Y el problema con esto es que una de las formas en que el cuerpo se protege es cuando consume mucho alcohol es se va a dormir. Pero con los jóvenes pueden continuar bebiendo y llegan al punto que no saben lo que están haciendo y se meten en problemas, ¿no? Y otro cambio es que como los hombres y mujeres son diferentes, el cuerpo tiene el gordo en lugares. Entonces el cuerpo del hombre tiene más gordo que el cuerpo de la mujer cuando las mujeres toman alcohol tiene un gran efecto más fuerte y al mismo tiempo no tiene uno de los químicos. Tanto no tiene la misma cantidad de químicos en comparación con hombres que es necesario para quebrar el alcohol. Entonces las mujeres sienten los efectos más fuertes. Y aquí he incluido una de las bebidas más populares con los jóvenes que vienen siendo Buzz Balls. Y estas Buzz Balls yo creo que ustedes han visto, pero es muy raro que nosotros adultos consumimos estos productos. Tienen mucha azúcar y para nosotros no es algo que nos gusta, pero para los jóvenes les encanta. Y una de estas pelotas que vienen siendo del tamaño de una baseball contienen la misma cantidad que tres cervezas. Pero porque hay tanto líquido es mucho menos, los jóvenes pueden tomar una y toman otra y es lo mismo que tomar un paquete de seis cervezas, pero ellos no reconocen esto. Y cuando lo toman unos cuantos minutos después están completamente intoxicados. Y vemos que muchos jóvenes toman estos productos antes de ir a la escuela. A veces ni han comido el desayuno y llegan a la escuela ya todos borrachos. Y esos son productos que venden donde quiera. Entonces es muy fácil para ellos que los puedan tomar de la tienda. Y el otro producto que tenemos aquí es una bebida que se llama Pink Whitney, que igualmente el sabor es de la limonada y es algo que vienen consumiendo mucho los jóvenes. Y quiero ir aquí a hablar un poco acerca de, sabes qué, creo que moví unas de mis slides. Si me permiten un poco. Ah, perdón. No quería ir a esta pantalla. Ok. Déjame ver algo aquí. Ok. Ahí va. Slideshow. Y no voy a hablar acerca de todos estos diferentes puntos, pero algo que quería mencionar, que es muy común aquí en el condado de Marin, es mixtear diferentes drogas. Una de las drogas más común que los jóvenes mixtean es el alcohol y la marihuana. Y el problema con esto es que cuando alguien consume marihuana, lo hace más difícil para el cuerpo que pueda vomitarse. La marihuana era una de las drogas que fue la primera vez legalizada para personas que tenían cáncer, porque tomaban un montón de medicina y la medicina era difícil para que ellos pudieran, tendrían hambre y podían no vomitarse de todos los diferentes pastillas que estaban tomando. Y cuando los jóvenes toman y fuman al mismo tiempo, llegan al nivel que el cuerpo puede empezar, llegando al punto de tener intoxicación del alcohol. Y la otra cosa que quería mencionar era que... ¿Cuál era de estos puntos? Que vemos que lo más pronto que consumen alcohol los jóvenes, la probabilidad de que ellos vayan a consumir alcohol en el futuro brinca. Entonces, queremos hacer todo lo posible para prevenir. Si no podemos prevenir, tratar de intervenir para que no continan usando estas sustancias. Eso sería todo. Voy a hablar, voy a tener que Grace ahora pueda empezar con su parte, que es de tabaco y nicotina. Muchas gracias, Antonio. Ahora voy a presentarles a Grace Vázquez, que es la Coordinadora de Prevención del Tabaco en el Condado de Marín en Bay Area Community Resources. Ella trabaja para educar a la comunidad sobre los daños del tabaquismo, la adicción a la nicotina y otros productos del tabaco. Además, trabaja con el Departamento de Salud Pública para educar a los oficiales electos en la defensa de más lugares libres de humo en el Condado de Marín. Bienvenida, Grace. Gracias por estar con nosotros. Gracias, gracias por invitarme. Hoy presentaré sobre el vapeo adolescente y cannabis. Entonces, para empezar, ¿qué es tabaco y nicotina? El tabaco es una planta que contiene el químico adictivo nicotina. Y nicotina es un estimulante adictivo que afecta el cerebro y los sistemas cardiovascular y nervioso central. Es considerado una neurotoxina. Y siguiente página. Por favor. Y presentado aquí son los varios productos de tabaco y nicotina utilizados. En la forma tradicional hay cigarros y cigarrillos. Y ahora hay cigarrillos electrónicos, vaporizadores y paquetes de nicotina oral. Sin embargo, los más populares entre los adolescentes son los vaporizadores y nicotina oral, que se llama ZIN. En la esquina inferior a la derecha, el ZIN son pequeños paquetes de nicotina que permanecen en la boca durante varios minutos para que la nicotina pueda ser absorbido. Y en este momento, ZIN se está volviendo popular entre los atletas jóvenes en marín porque puede ser fácil a esconder. Y siguiente página. Y aquí pueden ver la cantidad de nicotina en estos productos. Y realmente es preocupante que los vaporizadores sean populares entre los jóvenes porque tienen mayores cantidades de nicotina. Y sin darse cuenta, los jóvenes pueden fumar hasta varios paquetes de cigarrillos en solo una semana. Mirando aquí, un paquete de cigarrillos tiene 20, pero el Elf Bar o Flume Bar tiene aproximadamente 20 veces más cigarrillos. Entonces, si alguien termina su vaporizador en una semana, eso significa que está fumando un poco más de dos paquetes al día. Y esa tasa de utilización tiene inmensos efectos negativos en el cuerpo y indica que alguien tiene una adicción a la nicotina. Siguiente página. Entonces, ¿cómo afecta el cuerpo? La nicotina y el tabaco afecta el cuerpo en que eleva la presión arterial a la frecuencia cardíaca, el estado de ánimo y reduce la reacción inmune y causa problemas de atención y aprendizaje y causa dificultad respiratoria, náusea y arrugas prematuras. Siguiente página. Y ahora de cannabis. Cannabis es una planta que contiene THC y CBD. THC es un compuesto psicoactivo que estimula el cerebro y produce sanción de euforia. Y CBD es un compuesto químico que no causa sanción de euforia, pero tiene la capacidad de calmar el cuerpo y ser utilizado en tratamientos médicos. Y hay varias formas de cannabis. La forma tradicional es la planta que tiene fuerte olor, pero ahora la forma más popular son los ilíquidos. Siguiente página. Y estos ilíquidos son en los wax pens, weed pens, dab pens, todos esos contienen ilíquido de marihuana y son populares porque no dejan un olor fuerte y tienen un aspecto similar a algunos de los vaporizadores electrónicos. Y también se llaman plumas, polígrafos de hierba o también se llaman vaporizadores, pero son diferentes de los que tienen nicotina. Y el otro producto que es popular son los comestibles. Algunos vienen en forma de galletas o chocolate, pero también se pueden ver similares a los dulces populares. Sin embargo, en la caja verde verás el símbolo de la marihuana y la cantidad de dosis para indicar que no es dulce regular y tiene THC. Y por lo tanto, es importante leer las etiquetas. Todos los comestibles tendrán estas etiquetas y ya que es obligatorio por la ley y solo se pueden comprar en dispensarios. Estos nunca se venderán en una tienda regular, pero un estudiante podría estar expuesto a estos en casa porque alguien más en la casa que tiene 21 años los compró. Entonces, es importante ver estos etiquetas. Y siguiente página. Y los riesgos asociados con el consumo de cannabis. Cannabis afecta al cuerpo y la salud en que causa los mismos problemas respiratorios que fumar cigarrillos si se fuma el cannabis. Y afecta la salud mental y aumenta el riesgo de psicosis, esquizofrenia, depresión, ansiedad e irritabilidad. También causa problemas con la memoria y concentración o reduce la motivación para la escuela y las actividades. Siguiente página. Y cómo reconocer el consumo de sustancia en los adolescentes. Los adolescentes están pasando por muchos cambios en sus cuerpos y si consumen nicotina o cannabis pueden mostrar otros cambios de comportamiento como sentir retraído o deprimido, silencioso, enojado, reservado. O puedes ver cambios de relaciones con familiares y amigos, pérdida de interés en la escuela y actividades. Otros cambios físicos incluyen olor a humo en el aliento o la ropa. Enfermedad frecuente o ojos inyectados en sangre. Y también voy a poner en el chat un enlace a un recurso que ayuda a cualquier persona a dejar de fumar. Y eso es todo de mi presentación. Gracias por escuchar. Gracias, Grace. Y ahora yo quería hablar un poco acerca de cómo tener una conversación con su hijo, si hijo o hija, si haya que está usando. Y quería regresar a otra slide que tenía aquí, que movía adelante. Perfecto. Ok, y aquí podemos ver unas estrategias para tener una conversación, no una confrontación. Y a cualquier momento que ustedes como padres descubran que su hijo o hija está usando drogas, definitivamente va a despertar sus emociones. Y algo importante que hacer es tratar de prevenir que llegamos al punto que estamos tan enojados que no podemos tener una conversación porque es necesario que su hija o hijo pueda escucharlos. Y aparte de eso, el mejor tiempo para tener esa conversación no es el momento que ustedes ven que su hija o hijo están bajo de la influencia de alcohol u otras drogas. Es mejor que se aseguren que ellos van a poder estar bien esa noche, pero hallar otro punto para tener esa conversación. Y queremos siempre empezar con mostrar la preocupación que ustedes tienen. Y esto puede ser tan simple como mencionar, sabes qué, he notado que tú no has estado igual y eso últimamente me preocupa. Y podemos mover al punto dos, que es mantener una cabeza fría. Es la responsabilidad de los adultos para controlar cómo va a ir esa conversación. Si nosotros empezamos enojados, la conversación va a continuar con ese mismo tono. Y queremos que los hijos sean lo más receptivos posible. Y eso empieza con nosotros teniendo una cabeza fría. Y sea directo. Queremos explicar claramente qué es lo que nosotros estamos notando. ¿Qué evidencia tenemos para pensar que nuestros hijos o hijas están usando? Y eso puede ser, sabes qué, ayer que había latas de alcohol en el carro. He notado que, como acaba de mencionar Grace, tu ropa o camisa huele a humo. Porque lo que van a tratar a veces los jóvenes hacer es tratar de manipular la situación. Si no sé de qué estás hablando, eso no es yo. Porque ellos se sienten mal, ¿no? Que ustedes ahora saben que están usando, ya no son los bebés que antes conocían, ya están creciendo. Y eso es difícil para ellos, pero la más evidencia que ustedes tienen, va a ser lo más difícil van a ser para ellos que traten de salir de esa conversación. Y regresando, si a cuidar su tono, no griten a ellos y tratan de estar tranquilos y relajados durante esta conversación. Y háganle saber a sus adolescentes que valoran su honestidad. Es importante saber la razón por qué ellos empezaron usando. Están experimentando, están usando porque sus amigos usan. Nada más querían probarlo por la primera vez y la más información que nosotros tenemos, las más estrategias vamos a tener para poder ayudarlos. Y porque ellos son honestos con ustedes no significa que no va a haber consecuencias necesariamente. Pero lo más que sabemos, lo mejor, lo mejor que es. Y intenten no estar defensiva. En estos momentos, cuando estás hablando con sus hijos e hijas acerca de drogas y alcohol que están consumiendo, puede ser que ellos tratan de culpar a ustedes por otras cosas o tomar la conversación a otros puntos que no están conectados a la razón por qué ellos usaron. A veces uno se pierde en hablar acerca de puntos que en realidad no tienen tan gran importancia. Entonces siempre traten de enfocarse en la razón por qué estamos teniendo esta conversación. Y el punto siete es a ver sus propios recuerdos. Y cuando hablamos acerca de nuestros propios recuerdos, creo que para muchos que estamos aquí en la pantalla, queremos también reflectar a cómo de diferente eran nuestros los años 12 a 25 para nosotros, especialmente si estamos, si nacimos en países diferentes a los Estados Unidos, porque ahí el clima de drogas es muy diferente, ¿no? Aunque hay alcohol y hay otras drogas, vemos que en esas comunidades colectivas hay mucho más apoyo de familias, de otras personas. Y llegando aquí en los Estados Unidos, por una variedad de razones, porque los jóvenes piensan que la escuela es muy difícil, porque el acceso de droga es tan alto. Estos productos son mucho más fáciles para ellos para consumir. Y reflectando nuestras experiencias de jóvenes, podemos tener un poco más de empatía para ellos. y déjalo saber que, ¿sabes qué? La edad, el tiempo, el lugar en cual tú vives es difícil y te quiero ayudar. Entiendo que es difícil, hay que hallar una forma de ayudarte. Y el punto nueve es organizar a sus reuniones familiares. La única forma en que las reglas, los límites que ustedes crean van a poder trabajar es si todos en la casa están de acuerdo con esas reglas, límites. Entonces, es difícil si hay una mamá que está tratando de crear estos límites y el papá le está dando el permiso a la hija o al hijo que continúa haciendo estas cosas. Entonces, ustedes dos necesitan estar en acuerdo y apoyarse a uno y otro. Entonces, dejar a los jóvenes saber que, ¿sabes qué? Yo no quiero que traigas estos productos a la casa. No quiero hallar que tu mochila tenga esos diferentes productos. Y cuando llegas a la casa, voy a checar tu mochila para asegurar de que no hay nada aquí. Y también mencionar que cuando estás con tus amigos, no quiero que uses estos productos. Y para que ellos saben muy claro sus expectaciones y al mismo tiempo reconocen cuáles son las consecuencias y por cualquier razón, fallan. Y van a fallar. Eso es parte de ser joven, ¿no? Y cuando fallan, tenemos otra conversación acerca de qué fue lo que quedó mal para que estamos más preparados para el futuro. Y la última parte es de muchos elogios y comentarios positivos. Aunque sus hijos han experimentado con algo y ustedes están molestados en el momento, hay que dejar a sus hijos saber qué son las cosas fabulosas acerca de ellos, ¿no? Y tratar de personalizar esas cosas a su vida. Entonces, si sabes que a su hijo le gusta jugar béisbol, básquetbol, estos deportes, déjenos saber que él tiene mucha capacidad para ser muy bueno en ese deporte. Y no quiere ver que alcohol y esas diferentes drogas puedan arruinar los chances de que él pueda jugar estos deportes. Si saben que sus hijos tienen interés en música, en arte, hay que hallar una forma de conectarlos con esas cosas que para ellos son positivos y le gustan hacer para que los podamos continuar a remover de estas diferentes drogas que existen. Y aparte de eso, ¿qué más, qué más? Quiero decir que por ahorita esos serían los 10 puntos más importantes. Al final, bueno, lo que puedo hacer es mandarle un documento a Melissa al final de la conversación que contiene todo esto y más información para que ella se los pueda mandar a ustedes y lo puedan revisar y usar si llega al punto que lo necesitan. Y con eso, María, regresaría a ti y déjame ver a las diferentes slides. Perfecto, muchas gracias. Yo no sé ustedes, pero yo ya he aprendido muchísimo y ese documento que tú mencionas, Antonio, creo que sería súper útil para todos nosotros. Muchas gracias. Recuerden que pueden ir escribiendo preguntas en el chat. Las vamos a hablar ahorita más tarde, pero si ya tienen algo, pueden ir escribiendo. Ahora vamos a pasar a hablar con Jessica Mendieta. Ella es una estudiante en Novaro High School. Es miembro de la Comisión Juvenil del Condado de Marín y el Equipo de Acción Juvenil de OD Free Marín. Como miembro de estos grupos, ella educa a los jóvenes sobre la naloxona o también lo conocemos como el NARCAN, con la esperanza de reducir la sobredosis en Marín. Jessica, qué gusto tenerte acá con nosotros hoy. Gracias, María. María, hoy les estaré dando un entrenamiento sobre cómo usar la naloxona y cómo identificar un sobredosis. Siguiente. Antonio, la siguiente, por fa. Oh, perdón. María ya habló un poco sobre esto, pero yo hago trabajo con diferentes organizaciones sobre las sobredosis y, sobre todo, yo soy un adolescente quien se preocupa mucho por prevenir estos sobredosis y también empoderar a otros adolescentes que hagan esto también. Siguiente. Entonces, ¿qué es una sobredosis? Antonio. Gracias. Entonces, la sobredosis ocurre cuando se usa una dosis excesiva de una droga, medicamento o cualquier substancia de inhalación e inyección. Siguiente. Y, ok. Y estas son las síntomas de un sobredosis. Entonces, si la persona está inconsciente, si la persona no se puede despertar, si la respiración es superficial o no está presente, si las pupilas están bien pequeñas o si los labios o uñas son azules o grises, todos estos son síntomas de un sobredosis. Entonces, también estaré hablando un poco sobre el fentanillo y quizás ustedes ya han oído del fentanillo en las noticias o en la tele y el fentanillo es un potente opioide sintético que se produce en grandes cantidades y está fácilmente disponible. Y para evitar el fentanillo, es importante notar que las personas que no consumen drogas tienen menos probabilidades de estar expuestos a drogas. Pero si usted o alguien que conoce sí consume drogas, asegúrese de que las analicen con tiras reactivas y siente. Y es muy importante saber sobre el fentanillo porque el fentanillo es 50 veces más fuerte que la heroína y se produce en grandes cantidades. Entonces, a veces si alguien compra drogas en la calle, a veces tiene fentanillo y el fentanillo es la principal causa de sobredosis accidental. Entonces, es muy importante saber cómo evitarlo y cómo usar la naloxona. Siguiente. Siguiente. Entonces, la naloxona es una antagonista de los opioides. Entonces, su propósito es bloquear los receptores opioides para permitir que el cuerpo continúe respirando y revertir otros efectos potencialmente mortales de una sobredosis. Y aquí en la derecha es una foto de la naloxona que les estaré enseñando cómo usar. Siguiente. Entonces, la naloxona revierte la intoxicación por opioides en minutos y no es un sustituto de llamar a 911. Entonces, si usted ve que alguien está sufriendo por una sobredosis y le das naloxona, todavía tienes que llamar 911 después de darles naloxona para que la persona vaya al hospital y agarre más atención médico. Y solo funciona con los opioides, entonces no servirá como con la marihuana o con el alcohol. Y dependiendo en qué droga la persona tomó o cuánto tomó, a veces dosis repetidas son necesarias. Y generalmente no puede lastimar a alguien que no está sufriendo por una sobredosis. Entonces, si usted ve a alguien que no está respirando pero no está seguro si están sufriendo por una sobredosis, está bien darles naloxona porque no les va a hacer daño. Siguiente. Entonces, los cuatro pasos que usted debe de hacer es primeramente reconocer la sobredosis y llamar a 911. Y después de esto, usted puede realizar respiración boca a boca con una protector facial si es necesario. Y después de esto, puedes administrar narcan o la naloxona y después de administrar la naloxona, tienes que hacer cuidado post-tratamiento. Entonces, ya que reconozcas el sobredosis, tienes que llamar a 911 y simplemente puedes decir, creo que alguien puede haber sufrido un sobredosis, no están respirando, pero ya les di naloxona. Y una pregunta frecuente es si te meterás en problemas por llamar a 911 y generalmente no. La ley de inmunidad por sobredosis de drogas evita que las personas sean acusadas por una violación de drogas o cosas así. Si estás ayudando que alguien consigue asistencia médica. Siguiente. Entonces, ya después de que llames a 911, vas a hacer la respiración boca a boca porque la sobredosis puede matar a las personas porque interrumpe la señal del cerebro a los pulmones a que sigan respirando. Entonces, la primera cosa que vas a hacer es acostar a la persona hacia atrás y vas a subir su cabeza y pellizque la nariz. Y después de eso, vas a cubrir la boca de la persona con la tuya y vas a comenzar con dos respiraciones y observa a que veas que el pecho le sube y baje. Siguiente. Entonces, después de eso, ya es hora de administrar la Narcan. Entonces, aquí tengo Narcan conmigo. Entonces, lo que vas a hacer es poner dos dedos o un dedo a cada lado de la boquilla y luego vas a poner tu dedo grande en la parte de en medio aquí, en la parte rosa. Y vas a meter el boquilla a cualquier fosa nasal de la persona hasta que tus dedos toquen la parte de afuera de la nariz de la persona y luego vas a puchar la parte rosa bien firmemente para darles la dosis de naloxona. Y aquí en la derecha hay una foto de cómo se ve, pero sí, nomás lo pones en la nariz de la persona y lo puchas y luego les va a dar el dosis de naloxona. Siguiente. Entonces, ya que les des la nariz de la nariz de la nariz de la persona ya es tiempo para el cuidado post tratamiento. Entonces, vas a poner la persona de lado y tirar la pierna hacia afuera para evitar que se den vuelta y se ahoguen. Porque a veces lo que pasa después de una sobredosis, a veces personas pueden vomitar. Entonces, si están acosados en su espalda, se pueden ahogar en eso. Entonces, es importante ponerlos a un lado y luego vas a quedarse muy tranquilo porque después la persona se despierte. Van a estar como muy confundidos y desorientados y no van a saber lo que pasó. Entonces, es importante que usted esté tranquilo y les explique lo que sucedió. Y es importante saber que la naroxona desaparece en 30 a 90 minutos. Entonces, es importante que usted llame 911 para que esa persona reciba atención médico en común hospital. Siguiente. Entonces, ahora estaré hablando sobre unas preguntas frecuentes. Siguiente. Entonces, en cada kit de la analoxona vienen dos de los medicamentos. Entonces, a veces personas los quieren separar, pero es importante dejar cada kit con dos porque a veces se ocupa más de un dosis. Entonces, es importante tenerlos juntos. Siguiente. Y la siguiente pregunta es si la analoxona expira. Y la analoxona sí se expira, pero no dude en usar la analoxona expirada porque se ha descubierto que funciona hasta 20 años después. Entonces, nunca dudes en usarlo si es lo único que tienes cerca de ti. Siguiente. ¿Cuánto tiempo permanecerán los opioides en el cuerpo? Los opioides permanecen en el cuerpo durante al menos un día. Entonces, es importante que la persona vaya como a un hospital para que reciban más atención médica. Siguiente. Y otra pregunta frecuente es si la Narcan puede drogar a alguien y la respuesta es no. La Narcan no va a drogar a nadie porque lo que hace es bloquear los opioides. Siguiente. Estoy protegido de responsabilidad si llamo al 911 y la respuesta es que sí. Si usted llama al 911, no te meterás en problemas porque la ley del buen samaritano lo protege si usted hace un intento de buena fe para obtener atención médica para la persona. Siguiente. Y esta ya es la última, pero ¿qué puedo hacer como padre? Como padre, usted puede llevar Narcan contigo, entonces, como en tu bolsa. Y puedes conseguir Narcan para su adolescente porque es bueno cargarlo porque uno nunca sabe dónde estará. O si un día estás como en el mall o en Target o algo, si lo vas a tener que usar. Y es importante tener conversaciones abiertas y honestas sobre el uso de sustancias, como dijo Antonio, con su adolescente. Y también es importante asegurarse de que su hijo esté educado sobre la prevención de sobredosis y que ellos sepan cómo usar Narcan o la Naloxona. Y también es importante que se asegure de que su hijo sí está usando sustancias que no lo hagan solo porque uno no se puede dar la Naloxona a sí mismo. Entonces, es bueno siempre asegurarse de eso y tener cuidado. Y es todo de mi parte. Muchas gracias, Jessica. Qué información tan importante. Yo acabo de poner en el chat el enlace o el link para los sitios en los que ustedes pueden encontrar Narcan gratis en el condado. Es una información muy importante y de nuevo lo dan gratis. Y yo creo que todos los padres deberían tenerlo en sus maletas, en su carro. Eso es algo muy útil. Entonces, de nuevo, gracias a Grace, Antonio y Jessica por la presentación. Yo aprendí muchísimo. Me imagino que ustedes también. Ahora vamos a la parte de este evento en el que vamos a recibir preguntas de ustedes. Yo veo que ya hay una pregunta en el chat, pero también siéntanse con la libertad de quitarse el mute o el silencio para hacer las preguntas. Todas las preguntas de nuevo son bienvenidas. Entonces, Jessica, yo creo que esta pregunta es para ti. Mencionaste que hay que dar respiración boca a boca, pero utilizando un protector para la boca. ¿Qué pasa si durante esa emergencia no cuento con protección para la boca? ¿Se recomienda que no lo haga o uno corre algún riesgo si lo hace sin protección? Sí. Si usted no tiene un protector facial, puede usar como tu camisa o tu suéter o algo así y poner eso sobre la boca de la persona para protegerse. Eso también sirve. Muchas gracias. ¿Quién más tiene preguntas? Yo les cuento que cuando Antonio nos estaba presentando sobre cómo hablar con nuestros hijos, a mí me recordó que cuando yo estaba pequeña, cuando estaba adolescente, yo tenía unas amigas que fumaban mucho cigarrillo. Y yo aprendí a fumar cigarrillo y mi mamá cada vez que llegaba a la casa me preguntaba, ¿hueles a cigarrillo? Y yo le decía, ah, sí, mis amigas, ¿verdad? Y un día me dio curiosidad de fumar cigarrillo con mis amigas. Y ellas, y lo que aprendí es que el olor del cigarrillo se queda en los dedos por mucho tiempo. Es muy difícil quitárselo, ¿verdad? Y mi mamá, muy inteligente, lo que hacía era me olía la mano cuando yo llegaba a la casa, ¿verdad? Entonces, a medida que me fui volviendo un poquito más rebelde, empecé a fumar con la izquierda porque ella pensaba que yo solo fumaba con la derecha. Y me volví inteligente en esa medida porque con ella no podía tener una conversación, ¿verdad? Porque me daba miedo, porque ella no utilizó los pasos que daba Antonio. Entonces, yo aprendí a fumar con la izquierda, me cogía el pelo, siempre llevaba perfume. Entonces, utilicé todas las estrategias para evitar que mi mamá se diera cuenta. Entonces, gracias Antonio por esa información porque de verdad yo creo que a mi mamá le hubiera servido mucho y yo tal vez hubiera podido ser honesta si hubiera ella utilizado esas estrategias. No sé si alguno tuvo como algún otro recuerdo o tiene alguna pregunta sobre lo que nos acaban de presentar. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Sí, bueno, este, más que, mi nombre es Minerva. Este, más que comentario, yo creo que es un, es un, un buen aprendizaje que nos dieron. La verdad hay muchas cosas que, que, que yo no sabía. Este, pues la actitud que hubiera tomado, ¿verdad? La verdad, hace tiempo, ¿verdad? Con las otras niñas, con la actitud que tomé ahora, pues muy diferente porque hoy fui como más paciente, más, este, tolerante. Entonces, pues me, me ha servido la verdad la información. Muchísimas gracias. Y hay cosas que, que nos mostraron, ¿verdad? Como los aparatos de los cigarrillos. ¡Wow! Estaba tan, tan lejos, ¿verdad? De, de ver esos, pensaba que eran como juguetitos, los, los pequeños teléfonos, ¿verdad? Y, y pues ahorita me voy a dar cuenta que no, que no era un juguete. Que, que son reales, que son, que existen. Entonces, la información muy bonita, eh, yo creo que, ah, nuestros padres, pues como dice usted, nos educaron de una manera muy diferente. No nos dejaban expresar, eh, y para eso, para eso, ¿verdad? Ahorita ustedes están acá para informarnos y hacernos saber cómo nosotros podemos, este, platicar con nuestros adolescentes. O sea, yo todavía tengo un adolescente, eh, las otras ya están grandes, pero ¡Wow! De verdad, muchísimas gracias por la información y, y seguiremos aprendiendo, ah, con ustedes. Gracias y, este, feliz noche. Muchas gracias Minerva por su comentario, lo aprecio muchísimo. De verdad que eso, como dice usted, ese, ver las fotos de, de los vapeadores es algo que para mí, por lo menos, es impresionante. Porque va cambiando tanto en los meses que uno ya ni sabe que puede ser un vapeador. Entonces, gracias Grace por compartirnos esa información. Yo no sé a ustedes, pero a mí también me llamó muchísimo la atención esa diapositiva que nos mostró Grace, en donde dice la cantidad de nicotina que tiene un vapeador, ¿verdad? Y eso es muy impresionante porque los jóvenes piensan que, que no, que, que, que es menos nicotina. Y ustedes ya saben con toda seguridad que no, que, que, que de hecho es mucha más. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? O algún comentario así como Minerva. Buenas noches, mi nombre es Donny, soy esposo de Minerva y gracias por esta información. La verdad, yo pertenezco a un grupo de narcóticos anónimos y estoy trabajando un programa de 12 pasos. Y la verdad es que hoy nos tocó a nosotros y como padres nos sentimos maniados, ¿no? El buscar la ayuda exacta para nuestros hijos. Entonces, yo traté la manera en línea y no, no encontraba programas para, para ayudar a mi hija. Entonces, les agradecemos mucho, ¿verdad? Porque esta información nos ayudan a nosotros como padres para tranquilizarnos, que sí hay bastante ayuda para, para nuestros hijos, ¿no? Que hay un programa que se puede continuar y que ellos entiendan de que todo esto que ellos hacen en veces por probar, como dice Antonio, hay veces nos lleva a quedarnos en ese vicio, ¿verdad? Y, y agarrar una enfermedad que nos puede llevar a, 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 como decimos nosotros en los grupos, a tres lugares, a tres lugares, la cárcel, el hospital o la muerte. Entonces, pienso que esta información nos sirve a nosotros como padres y a los niños también, ¿verdad? Para que entiendan de que las drogas, el alcohol no son una, un, un juego, son, son algo serio. Entonces, ese es mi, mi, mi comentario, comentario que tengo, perdón. Me encanta, Donis. Muchísimas gracias. Qué importante eso que nos dice. Y a mí se me ocurrió una pregunta mientras lo escuchaba hablar a usted. Me gustaría preguntarle a Grace y a Antonia, a Jessica, ¿Cuáles son algunos sitios que ustedes recomiendan si alguno de los padres que está escuchando o que está viendo este, esta grabación, que va, que busquen ayuda si alguno de sus hijos está teniendo dificultades usando drogas? ¿Qué recomiendan ustedes? Yo puedo empezar. Y para ser honesto, no hay suficiente servicios para apoyar a jóvenes y familias que están sufriendo de una, que están experimentando a niveles peligrosos, ¿no? Porque el costo de meter a su hijo, hijo o hija, a un tratamiento donde él va a estar ahí por 30, 60 días, cuesta tanto. Familias a veces necesitan hacerse la pregunta si vamos a perder todo el dinero que tenemos en el banco, nada más para tratar de apoyar a nuestro hijo o hija para que sobrevivan. Es una decisión que me hace enojar, que familias necesitan hacer, ¿no? No es hasta el punto que jóvenes empiezan teniendo contacto con la ley que esos servicios se vienen siendo un poco más accesibles, porque a ese momento esas agencias están pagando parte del costo de estos servicios. Pero yo puedo decir que aquí en el condado de San Rafael, nosotros, mi organización, Youth Transforming Justice, tiene un contrato con las escuelas. Entonces, cada vez que hay un joven que se mete en problemas con drogas o alcohol, la escuela viene refiriendo a esa familia y a ese joven a nuestro programa, que incluye 12 horas, parte de eso es con familias, el otro, el resto de esos días que trabajamos con los jóvenes van a ser aquí en persona, en un grupo, en nuestras oficinas. Entonces, lo que queremos hacer es tratar de intervenir al momento de que empiezan experimentando para que ellos tengan toda la información necesaria para hacer las decisiones más saludables en su vida. Entonces, me imagino que al final, Melissa puede incluir, bueno, voy a incluir mi email. Entonces, si usted tiene un hijo o una hija que quiere que reciba ayuda con navegando los años 12 a 25, yo lo estaré feliz para ayudar. Muchas gracias, Antonio. Gracias por eso tan importante. Veo que Zulma tiene una pregunta. Bueno, en sí no es una pregunta, es recalcar lo que Antonio dijo. Pues yo tengo un adolescente de 17 años y sabes que he buscado ayuda en muchos, muchos lugares. Y en todos lugares, lo que Antonio dice tiene razón. Me dicen de que es poca la ayuda que hay, de que últimamente a los adolescentes nada más solo le dan ayuda psicológica. Y mi adolescente tiene dos años con psicólogo, dos años. Y no le he ayudado en nada y ayuda, bueno, sobre las drogas. Me le dieron ayuda igual por medio de psicólogo y llamada. Y lo que hacía era ignorar una llamada. Entonces, o contestaba la llamada, pero no le daba importancia. Entonces, y yo comencé a buscar ayuda por parte de la clínica. Me dijeron en la clínica de que no podían porque ya era un adolescente de 16 años, 15 años. Y tenía que haber hecho algo cuando tenía 12 años. ¡Mi pelo! Y le digo yo que como madre que soy, pues él no tiene padre, ya falleció. Como madre que soy, ¿cómo no voy a tener yo autoridad para poder buscar ayuda sobre los problemas que él está teniendo? Me dijeron que no porque él ya toma sus decisiones. Le digo yo que si ellos creen que es buena la decisión que él está tomando, me dijeron no. Y entonces, ¿por qué no me quieren ayudar? Fui a la escuela, igual el Ball High School de Terralina, me dijeron que él tenía que buscar ayuda. Que si él no la buscaba, no me la podían proporcionar a mí. Y le digo yo, pero él no la quiere buscar porque se siente a gusto lo que está haciendo. Él está a gusto, él se siente bien haciendo eso. La que estoy sufriendo soy yo, entonces por eso la ando buscando yo, tal vez me pueden lograr ayudar un poco. Me dijeron que si él no la buscaba, tampoco no me la daban. Eso fue el año pasado. Este año volví de nuevo. He ido a muchos lugares, he andado tocando puertas, pidiendo ayuda, haciendo esto, haciendo lo otro. Hoy en día creo que ya tuvo la primera junta con Antonio. Estoy agradecida con él porque ya en vez de que yo ya andaba desesperada, hasta molesta en ver la situación de que ya él ha tenido muchos problemas con eso. Tuve que llevarlo intoxicado a emergencia y de la escuela. Me pasaban llamando que se sale de la escuela, que esto, que lo otro. Y no hacía por darme de ayuda a pesar de ver cómo estaba la situación. Hoy en día ya tuve la primera junta con Antonio, como lo repito. Pues estoy agradecida porque me brindaron ayuda y que él esté ayudando con eso. Pero sí, la verdad, no es mucha la ayuda que hay para los adolescentes que están teniendo problemas de alcohol o de drogadicción hoy en día. Muchas gracias, muchas gracias, Ulma, por compartirnos su experiencia. Siento mucho que sea tan difícil de verdad en este condado conseguir ayuda. Y me alegra que ya esté en contacto con Antonio. Yo espero que él pueda ayudarla a usted y a toda su familia porque sé que son momentos muy difíciles. Así que gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? También quiero recordarles que hemos puesto una encuesta en el chat. Esto nos sirve muchísimo para saber si a ustedes les gustó este evento. Y vamos a rifar dos tarjetas de regalo para las personas que completen la encuesta. Así que por favor, antes de que se vayan, ayúdenos completando eso, que es muy importante para nuestros programas. No sé si alguien más tiene algún comentario o alguna otra pregunta. Sí, buenas noches. Mi nombre es Donis otra vez y congenio con la señora que acaba de comentar sobre no encontrar ayuda aquí en Marín. Me acuerdo que cuando yo andaba en mi adicción igual como adulto, yo no encontré ninguna clase de ayuda acá en Marín. Y me tuve que ir a grupos fuera de aquí de Marín para conseguir esa ayuda que yo necesitaba hasta que yo decidí tratar de la manera de abrir un grupo de habla hispana que no había aquí de narcóticos anónimos. Y la verdad es que el tema de las drogas, tanto entre la gente grande como los teenagers, es un tabú. Nadie se anima a hablar de eso o ir a los grupos. Entonces, tenemos que estar un poco más abiertos de mente para asistir a los grupos. Como les comento, nosotros acabamos de abrir un grupo de habla hispana aquí en San Rafael. Gracias a la Health Center que está aquí en la clínica, que nos dieron la oportunidad de usar el espacio. Y ahí estamos abiertos los jueves también para la gente mayor que necesite ayuda porque esa fue mi idea, el traer acá. Y como les contaba, a veces uno se siente atado de manos porque para los teenagers no hay mucha ayuda como para la gente de mayor edad. Entonces, lo único que les puedo comentar. Muchas gracias, Donis. Qué importante que usted haya empezado ese grupo. ¿Nos quiere recordar a qué horas es y en dónde? Para que así la gente que esté escuchando, tal vez si hay algún adulto que necesita esa información, podría ir. Es los jueves de siete a ocho y media. Está aquí enfrente de Cárdenas. No sé cómo se llama ese centro que está ahí. El Körner. Sí, el Körner. El Wellness Center. Y ahí estamos abiertos los jueves. Y como les comento, el tema de las drogas para la gente mayor también es un tabú y nadie se abre a hablar sobre eso, aunque tengamos ese problema. Exactamente. Muchas gracias, Donis. Qué importante su comentario. Es verdad. Todavía tenemos mucho estigma alrededor de las drogas y nos da miedo buscar ayuda. No sabemos cuándo buscar ayuda. Por eso es que conversaciones como esta que estamos teniendo hoy son tan importantes, porque eso nos permite aprender y saber de más recursos. Así que gracias por su comentario. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, si no hay más preguntas, vamos a terminar por el día de hoy. Muchas gracias a ustedes todos por venir. Yo sé que estamos todos cansados de un día largo. Gracias a Grace, Antonio y a Jessica por sus presentaciones. Gracias de nuevo a Melissa por darnos la oportunidad de reunirnos. Espero que tengan una muy buena noche y nos veremos la próxima vez. Hasta luego.